Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo. Por si queréis saltaros a alguna parte y pasar directamente a vuestro momento de elección, ya os lo voy avisando. Habiéndoos contado ya todo esto, vamos a dar comienzo. Y sobre el primero de los temas que tenemos que hablar en este vídeo del día de hoy, nos tenemos que ir a McLaren, tenemos que hablar acerca de Lando Norris porque ya sabemos que ha renovado con el equipo McLaren mucho antes de lo necesario porque Lando Norris tenía contrato hasta 2025, pero todo esto al final ha acabado siendo sobre todo porque McLaren quería renovarlo cuanto antes. Sabemos la amenaza constante que había sobre otros equipos y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar. Había sobre todo, antes de comentaros de por sí los propios temas, había varias amenazas posibles con Lando Norris. Sobre todo la más clara era Red Bull. Los de Milton Keynes públicamente han dicho una infinidad de ocasiones que es un piloto que les encaja mucho en su equipo, que les encanta y que podría compartir equipo frente a Verstappen. Él también incluso se dejó querer, seamos sinceros, porque él habló acerca de esa rivalidad y de que serían muy buenos compañeros de equipo, pero eso era sobre todo lo que comentaban desde McLaren. Aún así, se ha hablado en muchas ocasiones de que fuese el sustituto en Mercedes de Lewis Hamilton si se retira, piloto británico, que llegase también a Mercedes. No encuaja tanto, al menos por lo menos en ese relato, porque ya está Russell, al final ya ha sido ese sustituto quizá que ha encontrado Mercedes en su propia academia, pero bueno, era algo que se comentaba e incluso también se hablaba del propio equipo Ferrari. Se hablaba que los de la escudería tenían la intención de firmar con él si era que, por ejemplo, Sainz nos renovaba con Ferrari para 2025 o cosas por el estilo. Incluso hubo gente que lo dio por hecho que Norris se marchaba a McLaren. Bueno, pues a Ferrari, quiero decir. Bueno, pues después de todo esto, al final ha acabado McLaren consiguiendo esa renovación. Zach Brown lo indicó en muchas ocasiones que su intención era cuanto antes renovarlo para conseguir atarlo y para que no se les marchase. Sobre todo esto ha hablado Lando Norris. El piloto británico se ha pronunciado sobre el motivo por el que haber firmado una renovación pese a tener dos años todavía contrato. Porque ha renovado ahora, más allá de 2025, no se especifica cuánta es su duración con los de walking, pero tenía contrato todo 2024 y todo 2025. Tenía dos temporadas por delante y ha renovado ya con McLaren. Esto ha sido algo que en la relación entre Norris y McLaren siempre ha ocurrido. Su anterior renovación llegó en 2022. Tenía contrato hasta el siguiente año, pero ya en 2022 renovó. Y la anterior, más de lo mismo. Quiero decir, esto ha sido algo que en la relación entre McLaren y Norris siempre ha sido habitual, pero ahora, teniendo todas esas ofertas sobre la mano, le han preguntado por qué ha renovado teniendo esos dos años de contrato todavía disponibles. Podría haber pasado muchas cosas y quizá haber optado por en ese 2026, que sería justo el año en el que se quedaría libre, haberse ido a otro equipo con el cambio de reglamento, pero lo que dice Norris es que ha firmado porque puede. Porque quería estabilidad, porque confía en el proyecto de McLaren. Habla específicamente sobre ese 2026 y lo que comenta es que, llegados en ese 2026, no quiere estar pensando en dónde voy a correr, sino quiere estar pensando en vamos a hacer que funcione. Entonces, por todos esos motivos, por el buen 2023 que ha tenido McLaren, que esto es algo con lo que los de Woking públicamente ya habían dicho que era una carta que tenían para jugar ahora, el buen equipo que habían conseguido formar, la buena estructura que estaban consiguiendo y el buen rendimiento que habían tenido, con todo eso ha sido los motivos por los que Norris ha firmado ya con McLaren. En este contrato que, como os digo, no sabemos específicamente su duración, pero que, en teoría, tal y como lo comentan, lo tendrá. Es un contrato multianual que lo tiene estos dos años más, que por supuesto ya de por sí tenía de contrato, y más años más allá de ese 2025. Seguramente serán unos tres aproximadamente, lo cual al final ya le une hasta llegar hasta 2028, misma duración que tendría Verstappen, pero bueno, que esto es únicamente especulación. Las palabras que ha dicho el británico explicando esto son las siguientes, cuando le preguntan por qué ha renovado con tanta atelación, porque puedo, porque estoy en una buena posición y no es algo de lo que quiera preocuparme en los próximos años. Obviamente siempre he hablado de nuestro futuro y creo que es un momento muy, muy bueno, sobre todo cuando va a llegar un par de temporadas en las que las cosas empiezan a ponerse un poco más locas con los contratos de los demás, y la gente cambiando de equipo y cosas por el estilo. Entrando en el 2026 y en unos años con nuevas reglas, no es algo en lo que yo o la escudería queramos pensar o centrarnos o gastar tiempo en un par de años tan importantes. Me siento cómodo, estoy contento donde estoy y el equipo está contento conmigo, así que es una decisión fácil. Además, ya os estamos diciendo que había interés de otros equipos. Ya sabemos que el Lando Norris tenía mucho interés, sobre todo por parte de Red Bull para unirse con ellos. Efectivamente, ahora después de haber renovado, él confirma que ha tenido ofertas de otros equipos. Sobre esto siempre Norris también ha sido muy sincero y siempre lo ha dicho públicamente. Ya en su anterior renovación con McLaren confirmó que hubo negociaciones específicas con Red Bull. Ahora no dice que sea solo con el equipo de Milton Keynes, no especifica con quién ha sido. Es posible que haya tenido negociaciones con más equipos de la parrilla, pero confirma efectivamente que sí que ha habido negociaciones con otros equipos antes de firmar esta renovación. Ya en su día en el canal, fíjate, os pusimos una imagen del propio representante de Lando Norris hablando con Helmut Marko en el circuito de Silverstone. Para que veáis el nivel, aquí ya os lo habíamos contado que esas negociaciones con Red Bull han existido. Y ahora comenta esto, aunque dice la misma frase que ya dijo en su día también cuando renovó con McLaren. Recalca que esto es habitual, que todos los pilotos de la parrilla antes de firmar un contrato hablan con muchas escuderías que estén interesadas en él o por saber un poco cómo se está moviendo el panorama, que esto es normal y que su principal objetivo era renovar con McLaren, que esto, tanto Zach Brown como Andrea Estela eran conscientes de que estaba teniendo lugar esas conversaciones. Las palabras en las que explica estas palabras, por cierto es una en una entrevista que le ha dado a Motores por Italia, son las siguientes Todo el mundo habla con todo el mundo y todos los pilotos hablan con todos los equipos. No se trata solo de resolver contratos, es que pueden ofrecer una escudería y que puede ofrecerte otra y cosas así. Es lo mismo con todos los pilotos, todo el mundo habla con todos los equipos sobre lo que podríamos hacer algún día, pero nada fue más a eso, así que se cerró bastante rápido. Y por supuesto, tan pronto como empiezas a recibir alguna de estas preguntas y veo muchas, entonces tienes conversaciones internas con Andrea Estela y Zach Brown y todos aquí en McLaren. Entonces empiezas a hablar de tus cosas y quieres acabar con algunos de esos rumores, porque no es algo bueno para la escudería. Quizá también vemos en esas palabras el motivo por el que Norris aceleró su renovación con McLaren. Para finalizar sobre todo esto, también Lando Norris ha hablado al respecto sobre su principal objetivo, ahora que ha renovado con McLaren. Después del gran año 2023, donde hemos visto a un McLaren resurgir por fin, después de muchísimos años donde no eran ni siquiera capaces de pelear, aunque fuera constantemente por podios, ahora se han estado en esa posición, en muchas ocasiones han sido el segundo equipo únicamente por detrás de Red Bull, y lo que comenta Lando Norris es que su objetivo a corto plazo en este 2024 es ser capaces de pelear por victorias. Es sincero y dice que su objetivo no deja de ser ser campeón del mundo y confía en que lo puede conseguir con McLaren, pero es sincero y dice que eso no puede llegar o que es muy difícil que ocurra y no se va a poner eso como objetivo porque no sería realista hasta 2026. El único objetivo que tiene este año es sobre todo ser capaz de ganar carreras, o una carrera por lo menos, porque sabemos que el británico todavía no ha logrado ni un solo triunfo en la Fórmula 1. Esto ya es algo que dijo hace tiempo, que tenía ese objetivo en 2024, confiaba en que McLaren iba a ser capaz de hacerlo y es el objetivo que se marca a corto plazo con ellos tras anunciar su renovación. Luego veremos qué tal se encuentra McLaren porque ya os hemos contado que ellos están diciendo, lo contó Andrea Estela, que al principio de la temporada quizás sufren un poco más similar a lo que les pasó el año pasado, no a la misma escala, pero sí que no están al mismo lugar donde estarían al final. Así que quizás tiene que esperar hasta la segunda mitad de la temporada para poder pelear por esa victoria. Las palabras son las siguientes, una cosa es ganar una carrera y otra luchar por el campeonato. Ese es un paso más grande. Si me preguntas si creo que puedo ganar otra carrera este año, me inclino a decir que sí. Pero si hablamos del campeonato, creo que es otro nivel tanto para mí como para todo el equipo. Cuando luchas por el título a nivel de presión, es diferente para cada uno. Así que creo que siempre es justo preguntarse, ¿estamos preparados para desafiarles? Hemos tenido oportunidades de luchar con Red Bull, Ferrari y Mercedes, yendo cabeza a cabeza en términos de estrategia, paradas en boxes y todo lo demás. Y la mayoría de las veces, hemos estado a la altura. Así que hablamos de la presión de una carrera. Creo que todo el mundo está en una buena posición. Pero si hablamos de luchar por el campeonato, creo que la mentalidad de todos cambia ligeramente. Por mi parte, creo que estoy preparado para luchar contra Max y Luis, pero soy consciente de que cuando te enfrentas a estos tipos, cada detalle se vuelve importante. En cuanto a cuándo estaremos listos para luchar por el campeonato del mundo, la respuesta es que aún no lo sé. Me gustaría decir que en los próximos dos años, pero creo que en 2026 es la verdadera oportunidad para todos. Es la gran incógnita, pero veremos cómo nos va este año. Y quizá al final de la temporada pueda responder a esa pregunta de otra manera. Lo último a comentaros en cuanto a contratos, que ahora se ha anunciado la de Norris, el otro día se anunció la de Leclerc, os tenemos que enseñar los contratos ahora mismo vigentes en la Fórmula 1, sobre todo para que veáis la pedazo de silly season que se nos puede venir en este 2024. Solo tienen contrato para el próximo año asegurado Hamilton, Russell y Gasly, que lo de Gasly no es cierto en este gráfico. Esto, por cierto, lo estáis viendo ahí que es de Fórmula, Pasión y el Rey Guiri. Había muchos gráficos, pero era el más llamativo, entonces por eso es el que os he traído. Pero lo estáis viendo ahí. Gasly tiene contrato hasta este año, por cierto, que esto está mal. Luego está Piastri 2026, Verstappen 2028 y en el caso de Stroll, que va a continuar hasta que esté su padre, por supuesto, puede ser que se vaya este año o que no se vaya nunca, Leclerc y Norris, que es desconocido. En el caso de Leclerc se habla de 2027, en el caso de Norris yo ya os he dicho en este propio vídeo 2028. Pero fijaros, todos los que concluyen en 2024, sí que es verdad, de derecha a izquierda hasta llegar a Sarjan son los mismos pilotos que este año han tenido que renegociar su contrato, pero es que para 2024, sobre todo para afrontar ese 2025, año previo al cambio de reglamento, se esperan muchos cambios. Veremos qué es lo que ocurre con la propia City Season, sobre todo, eso os iremos mencionando en este vídeo y vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar en este punto ahora al respecto sobre Lance Stroll. Desde el equipo Aston Martin, específicamente Mike Crack, ha hablado al respecto sobre su piloto, ha hablado acerca de Lance Stroll y lo que ha sido su anterior año, 2023, quizá el peor año de Stroll en Fórmula 1. Seamos, vamos, porque Stroll no ha sido nunca, por supuesto, uno de los mejores pilotos de la parrilla, pero es que este año con un coche además competitivo ha estado muy por debajo de las expectativas que por lo menos se le podría hasta a él poner. Ha tenido uno de sus peores años y en el caso de Aston Martin le alaban. ¿Por qué le alaban? Bueno, pues porque comenta que después de toda la presión que ha tenido este año, porque los resultados no le salían a principio de temporada, porque tuvo malos resultados, moralmente se cayó, así lo comenta el propio Mike Crack, cree que en ese punto cuando ya tenía una presión sobre sus hombros altísima, recordemos la racha de carreras en las que el piloto canadiense no puntuaba o que se quedaba fuera de Q1 todas las carreras o de Q2 todas las carreras, después de todo eso consiguió recuperarse, tener unas muy buenas actuaciones sobre todo en Brasil y Las Vegas y comenta por parte de Aston Martin, le elogia diciendo que tuvo una reacción muy buena y espera que después de haber conseguido ya esa reacción el próximo año consiga ir hacia adelante. Además de todo esto, incluye que 2023 ha sido un año complicado porque recordemos que empezó viniendo de una lesión tres semanas antes de que diera comienzo la temporada 2023 necesitó pasar por quirófano, se perdió los test de pretemporada y eso al final en las primeras carreras le pesó, fue lo que hizo que moralmente cayese, así que sobre todo eso al final se ha acabado consiguiendo recuperar y es por el motivo por el que lo elogian. pero efectivamente nos confirma que esa presión pesó sobre Stroll y es normal, si es que este año además hemos tenido dos pilotos que han tenido una presión muy alta porque los resultados no les salían, no te salen en dos, en tres carreras y ya, la presión te aumenta, moralmente caes y es muy complicado y sobre esos dos pilotos lo hemos dicho y son los dos que os hemos comentado en muchas ocasiones que es Stroll, que es de quienes estamos hablando en este punto y es de Sergio Pérez. Centrándonos en el Lance Stroll siempre os digo la misma historia pero para quien no la haya escuchado nunca os lo cuento, Stroll no es el mejor piloto de Fórmula 1 por supuesto, pero Stroll no es mal piloto, lo que pasa con Stroll es que es inconsistente, Stroll la mejor carrera que lo define es Turquía 2020, en Turquía 2020 regresábamos al circuito turco que habían tenido que reasfaltar porque se llevaba mucho tiempo sin ir allí a la Fórmula 1, el reasfaltado fue nefasto porque es que se deslizaba muchísimo a la pista y encima hacía muchísimo frío incluso hubo sesiones con lluvia entonces deslizaba aún más la pista las condiciones eran complicadísimas aquel 2020 donde Mercedes dominó iba y Stroll hizo la pole pero el punto no es eso el punto es vale, condiciones súper complicadas hace la pole y la carrera ya es lo que más le define salen y la primera parte de la carrera la domina pero es cambiar los neumáticos que es de intermedios a intermedios y empieza a caer y creo que quedó séptimo luego pasó de estar dominando haber hecho la pole a cambiar solo de intermedios a intermedios que no es de intermedios a secos que lo podrías entender porque no es la misma zona de frenado no es la misma referencia o al revés de secos a intermedios no, es que fue de intermedios a intermedios y cayó en picado esa es la mejor carrera que defina Stroll y es algo que hay que tener en cuenta pero este año ya llegó a un punto en el que era constante era con un coche que obviamente había habido ocasiones en las que no daba para más pero no era normal que Italia por ejemplo Italia era una carrera donde perfectamente Stroll podía no puntuar pero no era normal que Alonso sí, haciendo una de sus mejores carreras este año posiblemente puntuase con el Aston Martin y Stroll en clasificación quedase último por ritmo puro esas cosas tampoco eran normal entonces veremos qué es lo que consigue hacer el año que viene esperemos que sí porque desde luego que Aston Martin lo necesita para ir hacia adelante y tener dos pilotos de referencia necesitan que no tenga estos problemas y pueda rendir mejor las palabras del canadiense del Lushenburgo del jefe de equipo Aston Martin son las siguientes son jóvenes atletas eso le está pesando hablando acerca de la presión quieren rendir y si el rendimiento no está a la altura de tus propias expectativas siempre es difícil para todos lo que realmente admiro es que como equipo y también por parte de Lance siempre nos hemos atendido a nuestros principios trabajando duro trabajando juntos y creyendo los unos en los otros y eso me hizo sentir muy orgulloso del equipo y toda esa presión que también procedía de vosotros hablando en ese momento acerca de la prensa estaba pensando mucho a Lance y salía adelante de la forma en la que lo hizo junto al equipo creo que nos hizo mucho más fuertes de cara al futuro para continuar os tenemos que hablar acerca del circuit de Barcelona-Cataluña está habiendo muchas actualizaciones muchas noticias con respecto a Montmeló veremos si se acaban confirmando porque ahora según ciertas informaciones Barcelona ya tendría firmado veremos si esto se confirma la renovación con la Fórmula 1 sería un notición cuántos años serían las intenciones que tenía Barcelona se cumplirían serían 5 años que seguiría Barcelona en el calendario compaginándolo con Madrid por lo que tendríamos dos carreras en España hasta 2032 sería obviamente la fecha hasta que tendríamos tanto Madrid como Barcelona acogerían el gran premio de Cataluña porque al parecer el gran premio de España se lo van a dar a Madrid y esto es información que ha dado marca se dice que quieren anunciarlo en Montmeló lo antes posible recordar la fecha 30 de enero esto ya os lo hemos comentado en el canal que Montmeló ha reunido a los medios para ese 30 de enero es posible que se anuncien grandes cosas quizá no la renovación en sí pero sí actualizaciones de cómo está que ya sabemos esto lo comentó el propio Stefano Domenicali que estaban en buenas negociaciones para continuar en el futuro de la Fórmula 1 y se habla también de cuánto tendría que pagar Barcelona para continuar en Fórmula 1 que el canon que tendrían que pagar estaría entre los 30 35 millones de euros por temporada muy similar al de España pese a que en Cataluña ya os lo contamos en el canal estaban diciendo que en Madrid tenían que pagar como unos 50 millones de euros por canon eso ya os dijimos que no era así iba a estar en esos 30-35 millones como los que va a tener que pagar también Barcelona esa es la información que tenemos por ahora ojalá se confirme y tengamos esas dos carreras en España sería bestial y no perdemos tampoco Montmeló que desde luego es un circuito que hay que mantener en Fórmula 1 hablando acerca de circuitos rápidamente sabemos que para albergar el gran premio de África si se vuelve al continente africano que es la intención de la Fórmula 1 para viajar a todos los continentes tiene todo el sentido por supuesto es el único continente ahora mismo que falta para viajar a todos los continentes se quiere viajar a África y el mejor posicionado es Kialami habló hace poco el propio Mohamed Ben Sulayem que lo comentaba que decía que desde luego ese es el objetivo regresar también la Fórmula 1 a África pero que había que ir paso a paso y que uno de los pasos es conseguir la propia FIA hacer crecer allí el automovilismo quizá no en todos los sitios se puede hacer crecer la propia Fórmula 1 ni categorías del estilo pero con karting con otro tipo de categorías se tenía que conseguir hacer crecer allí el automovilismo bueno pues parece que hay un país interesados en albergar la Fórmula 1 así que Kialami Sudáfrica no lo va a tener tan sencillo cuidado con esto porque han salido desde Zanzibar a decir que están en proceso de construir un circuito para albergar la Fórmula 1 el circuito quieren tenerlo finalizado para 2027 por lo que si se regresa a África solo con una carrera quizá Kialami no lo tienen tan sencillo es el mejor posicionado pero si el circuito de Zanzibar es bueno veremos si no se regresa allí para finalizar en el día de hoy también se ha confirmado que Oliver Berman piloto de la Academia de Ferrari de quien nos hemos hablado en muchas ocasiones para este año de Fórmula 2 es muy interesante estará en prema el año pasado se subió al Haas en los test de post temporada y también en las dos sesiones de libres que dieron los estadounidenses y este año además de todo eso y sus funciones en Fórmula 2 también va a ser piloto reserva del equipo Ferrari lo va a compaginar junto a Antonio Giovinazzi así que veremos que tal Oliver Berman es por ahora el mejor proyecto que tiene Ferrari en su Academia posiblemente veremos si este le sale bien muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría que me dejarais vuestra opinión sobre ellos en los comentarios si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1 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 de Fórmula 1